La verdad que decidimos que este era el lugar. A partir de 2010, cuando se modifica este título de este feriado, cuando dejamos de pensar que se trataba del Día de la Raza y empezamos a pensar que era la oportunidad para pensar, reflexionar sobre la diversidad y sobre el reconocimiento del otro, este espacio adquirió mucho más valor. Este espacio que no porque esté lejos del centro significa que es menos importante. Seguramente, en el proceso histórico de la ciudad, sea uno de los más importantes porque es uno de aquellos donde, por la altura, por la cercanía, los ríos, por un montón de factores, población de hace más de miles de años, de 3.000 años, estuvieron por acá y eligieron este lugar para dejar sus restos. Entonces, esto del reflexionar sobre la diversidad significa reflexionar de cómo estamos compuestos. Muchas veces hablamos del crisol de raza y no nos ponemos a pensar o no nos hemos puesto a pensar que hubo un origen mucho anterior y que la historia no es solamente lo que se dice en un libro de texto o lo que aprendimos en la escuela, sino todo lo que vamos aprendiendo. Y esto es la importancia de este espacio y de este lugar. Queríamos que sea en el espacio donde se encontraran estos restos que nos demuestran que nuestra historia tiene mucho más que ver con lo que sucedió en nuestro territorio, que quienes nos vinieron a conquistar podemos repensar esa historia. Y podemos pensar que reconocer la diversidad también significa respetar al otro y eso es fundamental en todos los órdenes de la vida. Así que, bueno, con Rosario, que es la que sabe explicar, contar y enamorarnos de lo que significa haber encontrado estos restos, haber encontrado este hallazgo arqueológico que habla nada más y nada menos de una historia mucho más lejana de lo que nos imaginábamos y que tiene mucho más seguramente que ver con nuestra tierra, con lo que nosotros somos, más allá de no desconocer la inmigración, la colonización, etcétera, etcétera, significa ser capaces de reconocer que nuestra historia se compone de un montón de momentos y que en ese crisol de razas también estaban los pueblos originarios. Bueno, Rosario, como decía la Intendencia, la importancia también de resaltar este lugar en esta fecha en particular, de ponerlo en agenda, de que la gente más allá de la fecha pueda seguir conociendo lo que hay justamente. Sí, seguro, para nosotros es un placer y un orgullo contar con este espacio el cual el municipio permanentemente ha sostenido y ha brindado apoyo. No todos los municipios tienen este reconocimiento hacia las culturas y los pueblos originarios, que hoy podamos reunirnos aquí para reflexionar en un día tan importante como es el 12 de octubre, nos habla a la clara del compromiso institucional que hay desde la municipalidad con el rescate de las culturas originarias, particularmente en este contexto, justamente como bien decía Añela, ponernos a pensar, ¿no? Desde las memorias de aquellos pueblos que hoy ya no están más, pero que eligieron esta tierra como su lugar y que hoy también nosotros elegimos, ¿no? Y que si bien no nos une quizás la misma historia, sí nos une el mismo suelo, ¿no? Estas historias que fueron, las historias que están hoy presentes y seguramente las que vendrán, y todas y cada una de ellas nos habla de una diversidad cultural que ha transcurrido a través del tiempo.